La optimización energética de edificaciones es lograr tener edificios que brinden la misma comodidad y la misma funcionalidad que tendría un edificio normal, pero con menor consumo energético. Por ejemplo, si necesitamos tener cierto nivel de iluminación dentro de un espacio porque eso nos permite trabajar más cómodamente o más adecuadamente, pero a la vez queremos hacerlo de una manera que consuma menos energía y por ende tenga un impacto beneficioso económicamente para el edificio, no podemos hacerlo simplemente sacrificando la calidad de iluminación, sino que tenemos que brindar los mismos resultados funcionales, pero consumiendo menos energía. En pocas palabras, hacer más con menos. De eso se trata la eficiencia energética en los edificios. El conflicto que usted está mencionando realmente es como el núcleo de todo este problema. Nosotros como humanos tenemos necesidades que queremos satisfacer. Las necesidades van obviamente muy amarradas a la comodidad que nosotros queriéramos lograr de nuestra vida. Y la pregunta es cómo conciliamos esos dos conflictos. El conflicto que necesitamos satisfacer nuestras demandas, pero a la vez debemos reconocer que los recursos que hay en el planeta son limitados. Y la palabra es eficiencia. Esa es la solución. Es tomar menos recursos de los que hay en el planeta para lograr tener el nivel de vida que queremos. La cantidad de personas que están dispuestas a hacer sacrificios y cambios drásticos en su estilo de vida para reducir el impacto en el planeta es muy reducida en realidad. Entonces, la mejor manera para conciliar estas dos situaciones es buscar maneras que, sin sacrificar nuestra comodidad, sin sacrificar el estilo de vida que tenemos hoy en día, podamos reducir la demanda de los recursos y el impacto ambiental que podamos tener por vivir como vivimos, esencialmente. Así que eso es justamente de lo que se trata. Es encontrar esas soluciones que nos permitan sostener nuestro estilo de vida con el paso del tiempo. Yo creo que el secreto para poder lograr una construcción energéticamente eficiente o una construcción verde a un precio muy competitivo o incluso que pueda llegar a ser más barato que la construcción convencional es en el proceso de diseño. Muchos de los errores que suceden en este tipo de mercados es que cuando se define el edificio como tal, no se aprovecha adecuadamente los recursos que son gratis. Por ejemplo, la luz natural, la ventilación natural, etc. Entonces, al desaprovechar esos recursos de una manera, tenemos que depender de tecnologías que sí son más caras. Y entonces podemos decir, bueno, necesitamos instalar paneles fotovoltaicos, por ejemplo, necesitamos instalar molinos eólicos que generen electricidad. Yo creo que tal vez la analogía más adecuada es por qué tratamos de solucionar el problema remendando las consecuencias, cuando lo que tenemos que hacer es reparar o atacar la causa real, la causa original. Si nosotros reducimos el consumo, menos dependencia tenemos de tecnologías avanzadas y caras para poder compensar nuestra ineficiencia otra vez. Entonces, realmente esa es la razón. Los edificios verdes o sostenibles no pueden, no es necesario que sean más caros que los convencionales. siempre, en mediano y largo plazo, los edificios verdes van a ser más eficientes, más económicos que un edificio convencional, si se considera los costos en el ciclo de vida completo de operación y mantenimiento del edificio. Los costos iniciales son los que muchas veces las personas están considerando que no son ideales en un edificio sostenible. En otros mercados, en donde hay mucha más experiencia en edificios de este tipo, se ha llegado a manejar los sobrecostos de manera tal que no excedan del punto 5 al 1% por encima de los costos de un edificio convencional. Yo creo que ese es un logro que ellos han tenido precisamente porque han sabido manejar el proceso, un proceso adecuado de definición de diseño y definición de un proyecto sostenible. Hace poco tuve yo la oportunidad de hablar en una conferencia sobre el impacto ambiental que tienen los edificios. Y según estadísticas que ha publicado las Naciones Unidas, el programa de ambiente de las Naciones Unidas, los edificios en todo el mundo son responsables del 30%, aproximadamente un tercio de la totalidad de emisiones de dióxido de carbono que existen en el planeta. Igualmente han identificado que los edificios son responsables de los edificios tienen el potencial más alto de reducciones de dióxido de carbono con una menor inversión inicial. Es decir, si más edificios verdes se hicieran, existe el potencial de reducir hasta el 59% de las emisiones de dióxido de carbono como resultado de la industria de construcción y de operación de edificios, sin sacrificar el estilo de la comodidad que dan los edificios hoy en día. Y lo más interesante es que los países en vías de desarrollo como nosotros son los que más potencial tienen aún de reducir o evitar esas emisiones de dióxido de carbono que tendríamos si tuviéramos edificios que consumieran más energía. En pocas palabras, estamos en una situación de ventaja porque si empezamos a hacer esto más temprano, vamos a tener menos problemas en el futuro cuando nuestra infraestructura puede estar desarrollada sobre un patrón de consumo que no es sostenible. Otra vez, estamos reduciendo el consumo antes de que suceda. Entonces, por eso es que es beneficioso para el país. Tenemos grandes presiones de energía. Nuestro patrón de generación de energía no es el ambientalmente más adecuado y por ende, si reducimos nuestro consumo con el patrón de generación de energía que tenemos hoy en día, estamos reduciendo la cantidad de contaminación que dispersamos en nuestra atmósfera. Y, en realidad, para cualquier economía con problemas de, no sé, de solvencia económica, otra vez, de capacidad de adquisición, el reducir los consumos siempre es una muy buena opción. Y entonces, el objetivo es reducirlos otra vez sin sacrificar la comodidad funcional en los edificios. Bueno, yo personalmente me interesé mucho en estos temas hace ya un buen tiempo porque precisamente en mi profesión me daba una base más objetiva para trabajar. Es decir, ya no se trataba de gustos, si me gusta este edificio, si es feo o es bonito. En realidad es si es más correcto o si no es correcto. Y a la larga eso es lo que me ha atraído mucho de esta rama de diseño y de construcción. Tenemos una gran capacidad o potencial de poder responder a los intereses que hay actualmente hoy en día. Es decir, el calentamiento global, la escasez de recursos, lo caro que se está convirtiendo ahora mantener nuestro estilo de vida, no solo en el ambiente, sino que en nuestros bolsillos también. Si lo vemos desde el punto de vista de competitividad para los que estudian este programa y salen después con la capacidad de poder hacer edificios más eficientes, definitivamente los ponen un papel de ventaja contra los que no saben hacerlo de esta manera. Porque van a poder entregar un valor agregado a lo que estén diseñando o construyendo. Entonces, de entrada, esa es la ventaja que estamos ofreciendo con este programa. Este mercado o esta tendencia es bastante nueva. No han pasado ni siquiera 20 años de que empezaron las primeras iniciativas serias y formales en buscar herramientas y soluciones para hacer edificios verdes o edificios energéticamente más eficientes. Entonces, hasta cierto punto estamos abriendo una brecha nueva en nuestro mercado y creando unas nuevas condiciones para que podamos abrir un nuevo mercado a profesionales que están empezando en su ejercicio en el país y en la región.